El vicerector de la Gabriel René Moreno, el doctor Reynero Vargas, son las 22 horas con 16 minutos, le damos la bienvenida al vicerector de la Gabriel René Moreno. Doctor, muchas gracias por esperarnos, muchas gracias por la invitación. No hay diálogo, el reporte que nos llega en estos momentos desde la Guardia es que nuevamente se han generado enfrentamientos, la tensa calma se ha perdido nuevamente, hay enfrentamientos. El Comité Interinstitucional ha definido que en tanto y en cuanto no cesen las hostilidades, no asisten al diálogo. Buenas noches. Muy buenas noches, Junior. Gracias por la invitación y por medio suyo, buenas noches a todo Bolivia. En realidad, Junior, de verdad que lamentamos decir a todo Bolivia que Santa Cruz está en este momento siendo víctima de un terrorismo de Estado en el sentido de que están llegando hordas de masistas pagados. Pero lo más triste es que están instrumentalizando a la policía porque la policía se está convirtiendo en los que los resguardan. La policía es la que les lleva todos los artefactos para que agredan a la gente. La policía lamentablemente, digo, se ha convertido en un ente represor por parte del Estado y eso es muy lamentable. Nosotros hemos criticado duramente el hecho de que por un lado llamen al diálogo y por el otro lado sean ellos los que estén amedrentando. Todo lo que está sucediendo en Santa Cruz no es casual. Esto es un plan, un plan terrorífico, un plan maquiavélico, que solamente en mentes diabólicas pueden estar pensando de esta manera en amedrentar y querer someter a un pueblo ya en estos tiempos de donde la civilización. Por eso es bueno que la población sepa que lo único que está haciendo el pueblo cruceño es defenderse, defenderse de una agresión. Los paros cívicos son paros pacíficos. La provocación está viniendo de parte del gobierno. Por eso son unos inmorales, porque tienen una doble moral para hablar de una manera y actuar de otra manera. Usted dice que hay un plan terrorífico que proviene de mentes diabólicas. Santa Cruz cumple ya 11 días de paro. Hay un cerco. El diálogo lamentablemente no se allana hasta el momento. Así es. Es bueno que sepamos que cuando uno escucha al vocero fundamentalmente hacerse el víctima, cuando ellos son los culpables de todo lo que está sucediendo en Santa Cruz. Lo que está pasando ahorita en Santa Cruz es consecuencia. Nadie en Santa Cruz en su sano juicio ha tenido como fin el paro cívico. Esto es consecuencia de toda la ineptitud que han tenido en el proceso anterior. Porque eso es lo que hay que hablar. No es cuestión de solamente creer ir para el pasado. Pero nosotros, como universidad, fundamentalmente, hemos pedido desde el inicio, cuando había el decreto 45-46, las garantías para hacer un censo transparente y oportuno. El gobierno, al verse prácticamente demostrado su incapacidad, buscó y prolongó al 2024, que es absolutamente un tema político. Yo vuelvo a ratificar, querido Junior, este problema actualmente es un problema político, porque lo técnico ya está solucionado. Lo técnico está demostrado que el censo se puede hacer el 2023, en este caso ya en octubre. Nosotros habíamos dicho en el primer semestre, pero lamentablemente ya no hay tiempo para hacer el primer semestre. Por lo tanto, debería ser en octubre. Y por eso es que digo que el gobierno, en este caso el presidente de la república, debería de una vez pacificar Bolivia. Presidente, el evismo lo está queriendo tumbar a usted. No se está dando cuenta. Hablan de diálogo y los evistas se están arremetiendo contra Santa Cruz. Usted es el presidente, no hay otro presidente en Bolivia. Por lo tanto, la responsabilidad es suya. No instrumentalice más esta lucha con los policías. Está demostrado que los policías son los que les llevan todos sus indumentarios, toda su comida, aquellos que están queriendo agredir a Santa Cruz. Presidente, por favor, le pedimos gobierne para todos los bolivianos, pacifique Bolivia de una vez del decreto supremo para hacer un censo transparente y oportuno este año. Entre tanto, ¿qué pasa con el diálogo, vicerrector? Ustedes van a esperar que se calmen las aguas, van a esperar que no hayan enfrentamientos, porque el vocero presidencial ha manifestado. Se levanta el cerco, se levanta el paro, una vez se instalan las mesas del diálogo. ¿Y cuál es la posición? Sí o sí, censo en octubre del 2023, porque se han planteado en las últimas horas sentarse en una mesa del diálogo sin condicionamientos, es decir, en una hoja en blanco, para que allí se pueda definir una fecha. Octubre, noviembre, septiembre, enero, es decir, para ver que de una vez por todas se pueda fijar una fecha y desactivar este paro cívico y este cerco que además se acerca a Santa Cruz, vicerrector. Sí, es Junior. Sucede que en realidad la solución estuvo muy sencilla de siempre. ¿Qué se pidió en el Cabildo? Que el gobierno abrogue o modifique el decreto del 4760 que permita que ya de una vez abrogado la mesa técnica, que tiene que ser absolutamente técnico, ahí no tiene que haber ningún agente externo, determine la fecha del censo. Ahí estaba la solución, querido Junior. Entonces, no quisieron entender. Se han entercado en la serie del 2024 con una sencilla razón, para no aplicar en la próxima legislatura lo que signifiquen los escaños parlamentarios, redistribución económica y probablemente, para que no hablemos de ninguna otra situación, yo no quiero irme más allá, estoy muy molesto. De verdad que no quiero de repente hablar algunas cosas que, no por miedo, pero para que no piensen que solamente estamos politizando. El censo es para hacer, querido Junior, planificación. Está en manos del presidente. Yo no sé en qué se empecinan en decir el 2024. Y mire usted lo último que he escuchado. Dice, si nos demuestran que se puede hacer el 2023, vamos a acatar. Dice, pero hombre, ¿quién es el que tiene que hacer el censo? ¿Quién es el que tiene que rendir examen? Es el INE, presidente. Por lo tanto, usted se ha equivocado en el no cambiar a una persona incapaz, que no está habilitada, ni física, ni mentalmente, para ejercer como director del INE y usted, por algún motivo que nadie entiende, lo sigue manteniendo ahí. Cámbielo, presidente. Ponga un nuevo director del INE que sea responsable y que sea, pues, un técnico que le entienda. No conflictúe más a Bolivia. Lamentablemente, presidente, usted está demostrando que esto ya no es técnico, es político y usted en esa testarudez está llevando a Santa Cruz, fundamentalmente, al derramamiento de sangre. No vamos a nosotros dejar que se repita lo que sucedió ya en su momento entrevinto. Tenga la plena seguridad, presidente, que nosotros nos vamos a defender y usted es el culpable. Va a pasar a la historia como un presidente nefasto que ha querido someter con hordas que están viniendo del interior pagadas y protegidas por la policía a querer arremeter contra un pueblo valiente, un pueblo que lo único que tiene es la fe en Dios y estamos luchando por eso. No tenemos armas, pero también vamos a saber defendernos, presidente. Por lo tanto, le pedimos vaya a la pacificación. Yo, Junior, quiero comentarle también que la universidad ha hecho un trabajo técnico, pero ya está de buen tamaño. El Ilustre Consejo Universitario ha sido convocado para este jueves de emergencia. Cuando el Ilustre Consejo Universitario, que es el co-gobierno de la universidad determina alguna situación, es de cumplimiento obligatorio y yo le aseguro que van a salir medidas muy radicales que el gobierno de repente no las está sabiendo sopesar. Deben escuchar a su pueblo. Presidente, por favor, escuche a su pueblo. Nosotros, los de Santa Cruz, también somos bolivianos. No solamente gobierne a los que tienen el color azul. Los masistas son también bolivianos igual que nosotros, por lo tanto, le pedimos que pacifique Bolivia. Usted fue el culpable de hacer el 4760. Nadie más que usted. Por lo tanto, es su responsabilidad también enmendar su error. Cuando uno se equivoca, debe enmendar sus errores. Vicerector, está acercándose una marcha de San Julián. Vienen con escudos, vienen con palos, al igual que de Yapacaní y otras regiones. ¿Cuál va a ser la posición que van a asumir? Y usted dice, este jueves hay una reunión del comité del consejo universitario. Así es, Junior. Hoy día ha salido la convocatoria, se la voy a pasar más luego. Ya es oficial. Acomodemos, por favor, la cámara del doctor Reynero Vargas. Sí, señor. Sí, señor. Ok. Bueno, se ha cortado la comunicación, ingresó el vicepresidente Fegasacruz. Vean ustedes, está molesto el vicerector de la Gabriel René Moreno, don Reynero Vargas, este jueves hay reunión del ilustre consejo universitario. Dijo que el evismo está queriendo tumbarlo al presidente Luis Arce y no se está dando cuenta. El reunión del ICO este jueves para determinar nuevas acciones y medidas nos vamos a defender, decía el vicerector de la Gabriel René Moreno. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos estamos ya en contacto con el vicepresidente de Fegasacruz porque mientras se cumple hoy el decimoprimer día de este paro cívico indefinido, no haya carne, no hay alimentos, hay desabastecimiento no solo de carburantes, hay desabastecimiento también de algunos productos esenciales de la canasta familiar. y ahora hay preocupación vamos a conversar con el vicepresidente de Fegasacruz don Alejandro Hurtado quien nos va a dar a conocer mayores detalles respecto a esta situación. Hacemos una pausa y ya regresamos. ¡Gracias!